Aunque ya no esté perdida en esta soledad Me es desagradable no poder hablar con alguien Y decirle que me siento mal, que ya no lo puedo soportar Si tu comentario me cause un desayere Si es verdad que a veces quisiera decir Que se está rompiendo en pedazos mi alma Pero miro al cielo, miro al cielo y vuelve a mí Eso que algunos le llaman calmar Pues la paciencia la perdí cuando te fuiste Y me dejaste en este cuarto tan oscuro Sin tus caricias en mi cuerpo, sin tus regalos a tu tiempo Quizá tus injusticias me hagan falta ¿Y por qué será que la costumbre se hace más fuerte con el tiempo Si no puedo encontrar un nuevo amor? ¿Y por qué será que la costumbre se hace más fuerte con el tiempo Y no puedo encontrar un nuevo amor?